¿Y si crees que estoy celosa? Pues no, fíjate. Al contrario, estoy optimista. Pero ella era el amor de tu vida, ¿no? Pues a lo mejor ella sí puede sacarte del error en el que vives. ¿Casarme contigo fue mi error? ¡Ya déjame dormir, por favor! Bueno, ella ya no te gusta, ¿eh? No tiene una sonrisa de bebida refrescante ni piernas de aceite de coco. No, sí, no es el tipo de mujer que ahora te gusta. Así que celosa, lo que se dice celosa, pues no. No puedo estar. Aunque claro, ¿verdad? A lo mejor la estúpida es más estúpida que yo y todavía cree que puede recuperar un caso perdido. Mi amor, te lo suplico. Vamos a dormir, por favor. Ay, por favor, Miguel. Con toda la coca que te metiste, no creo que puedas dormir. ¿Qué, tú crees que no me doy cuenta de que estás trabado? Bueno, ya carajo, apaga esa pinche luz. A ver. Trío de emancipadas, sobreexpuestas. Ay, Clarita, contigo y sin marido la vida va a ser mucho más fácil. ¡Ordinar! Por los hombres. ¡Ay, no mames! Ay, digo por ojetes. ¿Verdad, compadre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! Pero si no saben beber, hombre. Dentro de media hora o lloran o vomitan. ¿Cuánto vas, güey? ¡Qué bonitos ojos! ¿Tú crees que Dios hizo así a las mujeres o fue otra de sus pequeñas equivocaciones? ¿Pequeñas? Si nos dio en la madre, güey. ¡Carlitos! ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que Dios... ¡Shh, shh, shh, shh! Está levitando. ¿Ya tienes la música, Andrea? Eso es todo. ¡Eh, je, je! ¡Ya se te hizo, Clarita! ¡Ya, ya suelta eso! ¡Así, así! ¿Está bien que la ciencia ha demostrado que solo existen tres tipos de hombres? ¡Claro! Mi papá, mi papacito. ¡Y esos putos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Carlitos, ¿dónde andas? ¡Ven acá! ¡Claro! ¡Claro, hombre! Lo que pasa con las pinches viejas... ...es que no entienden que la monogamia nos hace muy desdichados. Ah, pues resignación, Miguel, resignación. Así lo quiso Dios. No, ¿qué? Así lo quiso Dios. Ustedes, porque son los promiscuos. ¡Ah, no, 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 no! Discúlpame, maestrín, ¿pero de qué Dios estás hablando? Si yo no me meto con tu Dios, tú no te metas con el mío. Y al respecto yo te quiero decir una cosa, Carlitos. ¡Que no me carlites! Está bien, don Carlos. Déjeme decirle, don Carlos, que si yo cambio de mujer no es por promiscuo, es por encontrar una oreja. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Sí, 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 sí. Una oreja. Una orejita virgen. Que se deleite, que goce, que disfrute con mis maravillosas historias. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta. ¡Jejeje!